Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Wolfenstein. Y en esta oportunidad vamos a comenzar los mapas, mejor dicho los pisos 8 y 9 del capítulo 2 de Brutal Wolfenstein, Brutal Wolfenstein es un fantástico mod y remake de Wolfenstein 3D, el pionero de los third-person shooters, un juego que apareció hace mucho tiempo, antes de Doom inclusive, es uno de los primeros third-person shooters que aparecieron para PC, increíble en la historia de los videojuegos, este juego es genial. Y que mejor manera de jugarlo totalmente brutalizado y en computadoras modernas, totalmente en 3D y con un pack de texturas de alta definición y bueno, aquí de esta forma tengo la emulación pausada, mejor dicho el juego pausado porque por acá creo que llegaban, había unos enemigos por acá, me voy a colocar por este lado, no estoy seguro. Pero bueno, genial, este es un genial mod, increíble, de un juego que ya es un juego considerado de culto, Wolfenstein 3D, pack de texturas de alta definición, música genial, por supuesto, remasterizada. Recuerden que la música original era en versión MIDI, todo está incluido en el mod, en la descripción está todo y también el pack de texturas cargados con GZ Doom, un mod que utiliza el motor gráfico de Doom y que además utiliza el Sourceport, uno de los Sourceport para jugar Doom en PC como GZ Doom o Sandronum, también funciona perfectamente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el episodio de hoy, capítulo 2, operación Ace and Fuzz, piso número 8 y número 9. Recuerden que estamos haciendo dos pisos o dos mapas por episodio y bueno, porque son muchísimos episodios, la verdad es que vamos a jugar, vamos a hacer esta serie de Wolfenstein completa, vamos a utilizar, vamos a utilizar, vamos a hacerlo con todo el juego original, que eran tres episodios, tres capítulos, más tres capítulos extras de una expansión, de la expansión original de Wolfenstein 3D. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café. Café y videojuegos, la mejor combinación, se los recomiendo. Bueno, vamos a salir allá, ¿eh? Salimos acá, ¿eh? Operación Ace and Fuzz Floor 8, ¿eh? Piso 8. Y este es uno de los pisos interesantísimos, uno de los pisos más interesantes del juego, ya van a ver, porque miren la cantidad de secretos que tiene este mapa, ¿eh? 177 secretos nada más y nada menos este mapa, amigos, ¿eh? 94 monstruos, es un mapa grandísimo, es el mapa anterior, el próximo mapa, es un mapa de jefe de nivel, ¿eh? Porque vamos a terminar el segundo capítulo de la historia de Wolfenstein, pero este mapa es increíblemente grande y con 177 secretos, amigos, así como lo oyen, 177 secretos. Bueno, vamos allá, ¿eh? Vamos a seguir con esta arma, salimos por acá de esta puerta, del piso anterior, y bueno, vamos a ir por acá a limpiando un poco la zona. Estamos muy bien del episodio anterior, porque 200 de salud, muy bien, ¿eh? 200 de salud. Genial, genial, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado. Por allá creo que había un enemigo, ¿eh? A ver. No. Pasillo largo. Quiero ir con mi arma favorita, que es esta. A ver, un pasillo. Bueno, fíjense que ya el símbolo nazi. ¡Holy shit! ¡Holy olololololoy! Me sorprendió, me sorprendió. A ver, a ver. Vamos allá, bueno, no sé qué pasó acá, ¿eh? Pero me sorprendieron estos enemigos cuando abrieron la puerta. Porque recuerden que la inteligencia artificial de estos enemigos está mejorada por el mod también, y son unos enemigos que ha... Bueno, en Wolfenstein 3D también abrían puertas, pero... Bueno, un general allí. General, ¿qué pasa? ¡Holy shit! Bueno, otro general allí. Miren, miren, miren la cantidad de sangre brutalizada totalmente. Esto es brutal, Wolfenstein. A ver, a ver. Y bueno. Bueno, vamos a entrar allí. Me daba un soldado zombie allí. Hay otro por acá. Joder, siempre me dejé pegar. 97 de vida. Siendo 97. Bueno, no importa. Tenemos unos Hellpacks que vamos a dejar guardados por acá. Y bueno, vamos a ir buscando los secretos de una vez, ¿eh? Va a ser un mapa de exploración porque, bueno, no sé. Recuerden que al final, si no conseguimos los secretos, lo vamos a buscar por el mapa, ¿eh? Yo no me complico la vida tampoco, ¿eh? Bueno, ya venimos por acá. Vamos a revisar. ¿Deberíamos entrar de una vez en esa puerta? Vamos a entrar a esta puerta de una vez, ¿eh? Vamos a revisar acá. Y allá vamos a necesitar... Perfecto. Joder, 187. Bueno, ha ido por acá. Bien, bien. Área abierta. Área un poquito más abierta. Creo que podemos utilizar un rifle para esta área abierta. Vamos a utilizar un rifle que agarramos en el episodio pasado, ¿eh? A ver, un rifle excelente, ¿eh? Sobre todo por esta área abierta. Pero la verdad es que, bueno, como que ya nos decimos de todos los enemigos. Bueno. Solamente vamos a utilizar el rifle en el área abierta, ¿eh? Parecen secretos, pero no son, ¿eh? Una puerta por acá. Esto está muy grande, grandísimo, ¿eh? ¡Tú, tú! Vamos a utilizar el rifle. A ver, a ver. Lo fallé, lo fallé. Joder, lo que pasa es que el rifle también... El rifle es bueno, pero... Creo que me sirve más la... Pero bueno, vamos a seguir, a ver. Vamos allá. Joder. No recordaba que este no es un rifle como tal. Es un rifle metralladora, ¿eh? A ver, bien, bien, bien. No recordaba que en este rifle podemos disparar varias veces, ¿eh? Se lo había olvidado por completo. 167 de salud. Bueno, vamos a ir entrando de una vez a las puertas y vamos a utilizar, por supuesto, nuestro rifle. Favorito. Bueno, tenemos otro health pack por acá que vamos a dejar guardado. Y no hemos conseguido ningún secreto todavía, ¿eh, amigos? Pero yo creo que todos los secretos están en el mismo lugar, ¿eh? ¡Fuera de allí! ¡Oh, my gosh! ¿Qué pasa a estos enemigos? ¿Qué les pasa? Vamos a agarrar todos los tesoros. Hemos agarrado un steel grenade, ¿eh? La foto del Furrier, ¿eh? El retrato del Furrier está acá. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más? Hay secretos por acá. ¿Dónde están los secretos? ¿Dónde están los secretos? Estamos full de munición. Vamos muy bien. Más puertas por acá. Aquí, muy raro, pero bueno. Vamos a abrir cada una de estas puertas entonces. Creo que es por acá la cosa. En un baño. La cosa se complica por acá. No, no hay nada acá, ¿eh? Bueno, vamos a entrar por la otra, a ver. En general, allá. Joder. Star grenade. Otra puerta. Una de las otras puertas de estas. Y otra puerta que se comunica con... Esos enemigos son peligrosos porque lanzan granadas. Y nos están escatimando, ¿sí? Miren, 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 miren. Una estufa, ¿eh? Tenemos un pit acá para... Tomar... Bueno, perfecto. Nos falta esta puerta, ¿eh? A ver. Estaba de espalda el... General acá. Bueno, tenemos 10 granadas, ¿eh? Que no hemos utilizado realmente. No me gusta utilizar mucho las granadas, ¿eh? Bueno, no hay más acá. Y la última puerta. Una cama. Unas camas acá, ¿eh? Bueno, no creo que por acá haya nada. Perfecto. Unas camas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Ya por acá. Creo que nos toca regresarnos. No hay más nada por acá, ¿eh? Bueno... Bueno... Bueno, vamos a regresarnos. Por el otro lado. Bueno, otra habitación acá. ¿Municiones? Bueno, muy bien. ¿Municiones, eh? Secretos no hay. Ok, una puerta. Necesitamos la Silver Key para abrir esta puerta. 11 minutos de juego. Bueno, este mapa va a ser grandísimo. Y nos vamos a tardar mucho aquí en este mapa, más que todo. Vamos a buscar secretos por esta parte. No hay nada por acá, ¿eh? Y bueno, nos vamos a tener que regresar. Absolutamente nada por acá. Entonces no entendí esa parte de aquí, ¿eh? Vamos entonces ahora por la parte de arriba. Holy shit. Hay otro enemigo por acá, ¿eh? ¿Dónde está? Joder. Vamos a utilizar el rifle. Bien, bien. Bueno, bueno, muy bien. ¿Por dónde seguimos? Sí, vamos a seguir por acá. Me encanta como suena, ¿eh? Está muy bien hecho, la verdad. Bueno. Otra puerta por acá. Zombies. Bien, 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 bien. Comidilla. Un pit, no necesitamos recargarnos de vida por acá, ¿eh? Perfecto. Entramos acá. Bien. Me gusta la música, muchísimo. Tan, 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 tan. Bueno, por acá no había más nada. Creo que... Aquí habíamos entrado, sí. Dimos como la vuelta, ¿eh? Como la vuelta acá. Un secreto por acá. Bueno, vamos a entrar a las otras habitaciones de acá. Bueno, en esta otra parte de acá. Holy shit. Por allí. Holy shit. Joder. Granate. Nada de granate. Ok, aquí creo que es la salida, amigos. Pero no tenemos ninguna de las llaves, así que... Miren, ¿eh? Necesitamos la Gold Key para abrir estas puertas. Y aquí están las llaves. Pero por supuesto no vamos a... La Silver Key de una vez. Pero no nos vamos a ir de una vez porque vamos a buscar los 177 secretos de este mapa. Por supuesto, vamos a buscarlos. Miren, un general. Y bueno, a buscar los secretos, amigos. A buscar los secretillos, ¿eh? Tan, 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 tan. Aunque podemos abrir una de las puertas. Ah, no. Tenemos la llave de plata, pero no la llave de oro, ¿eh? Esta es la llave de plata, ¿eh? No es la llave de oro. Así que igualito tenemos que... Creo que nos faltó a esta otra habitación acá. Bien, 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 bien. Cargamos. Perfecto. Miren, miren. Aquí un secreto. Un secreto. Nuestro primer secretillo de todo el mapa, ¿eh? Nuestro primer secreto, ¿eh? Hellpack que no necesitamos. Bueno, primer secreto sencillo, ¿eh? Un conjunto de Hellpacks que están casi al final. Ya sabemos, ¿eh? Y por acá creo que no hay más nada. Y bueno, vamos a buscar los secretos que creo saber. Puede ser... Creo que tengo sospecha de dónde pueden estar, ¿eh? Vamos a bajar. Igual tenemos que seguir explorando esta parte que no hemos ido. Por esta parte, ¿eh? No hemos ido a una parte... Vamos a agarrar el rifle. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bueno. ¿Gold Key también? ¿En serio? ¿En serio? O sea que vamos a tener que abrir los secretos a Juro. Creo que la Gold Key está allí. Pero no tenemos la Silver Key. Ya queremos saber dónde está la Silver Key. Pero bueno, vamos a... Miren, yo creo que el secreto está... Tiene que estar... Para esta parte de abajo. Tiene que estar por acá, ¿eh? Uy, un secreto revelado. Sí. Obviamente por acá está el secreto, amigos. Por acá tiene que estar el secreto. Miren, por acá es el secreto, amigos. Pero no lo vamos a agarrar todavía. Vamos a... ¿Será que agarramos ese secreto de una vez? Tan, 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 tan. Hay una puerta abajo también. Ah, Gold Key. Vamos a buscar. Antes de irnos por la Gold Key, vamos a ir a buscar. Vamos a ir por la puerta. Creo que es la puerta de la... Aquí está, la Silver Key, ¿eh? Que es la puerta que nos faltaba. Por aquí no había más nada. Vamos a entrar aquí entonces, ¿eh? Vamos a ir. ¡Uh-huh! A ver. Bien, bien, bien. ¡Oh, shit! Joder, un montón de generales allí. Enemigos allí reunidos. Y soldados, ¿eh? Allá está la Gold Key, justamente, ¿eh? Bien. ¡Oh, shit! Tan, 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 tan. Bueno, vamos a entrar de una vez allí. General allí. ¡Oh, shit! Ah, estaban aquí. ¿Qué pasa? STG 44, justamente, esta es la arma que me gusta. La STG 44. Eh, Gold Key, ¿eh? Gold Key, de una vez. Bueno, ya, inclusive, ahora ya, sí, creo que nos pudiéramos ir, porque creo que por ahí está la salida, ¿eh? Pero, pero no, todavía no. Bueno, porque vamos a buscar los 177 secretos. Y creo que, a ver, bueno. Bueno, vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Justamente era por esta parte. Vamos a buscar los secretos y vamos a guardar. Vamos allá. 19 minutos llevamos. Y esta parte va a ser un calvario, creo yo, ¿eh? Porque esto va a ser secretos sobre secretos, ¿eh? Así que vamos saliendo por acá, ¿eh? Ok. Otro secreto. Verboten. Un verboten. Secreto revelado. Vamos a ver dónde vamos a llegar acá, ¿eh? Joder, dos secretos. Joder, aquí ya se dificulta la cosa, ¿eh? Y no se ve nada en el mapa, ¿eh? Bueno, izquierda. Izquierda primero, un secreto revelado. Perfecto, muy bien. No hay nada por la izquierda. Vamos por la derecha. Ok. Perfecto. Seguimos avanzando. Secreto revelado. Oh, my gosh. Y un extra de vida, ¿eh? Extra health. Muy bien. Pero creo que ya... Faltan todavía muchos secretos, ¿eh? Me parece a mí que... Falta aquí más, ¿eh? Joder. Ah, es por acá. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Que no se me quede nada. De verdad, por acá, ¿eh? La verdad es que no sé por dónde vamos. A ver. Un secreto. A la izquierda. Vamos a revisar todo, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Seguimos por acá. Un secreto revelado. Eh... Uy, está por acá. Si hay dos caminos es un problema, ¿eh? Otro secreto revelado. Bien. Un secreto es revelado. Un secreto revelado. Vamos por acá. Joder. Dos caminos nuevamente. Vamos a salvar. Dos caminos. Izquierda otra vez, ¿eh? Un secreto es revelado. Si abrimos un camino, nos vamos ahora por la derecha. A ver. Un secreto es revelado. Joder. Nos dejamos uno. Vamos por la derecha. Vamos por la derecha. No hay más. No hay más, ¿eh? Por la derecha no hay más. ¿Seguro? Perfecto, ¿eh? Vamos por la izquierda, entonces. Secreto es revelado. Aquí está. Perfecto. A ver. Seguimos avanzando. Perfecto, ¿eh? Por acá. Vamos por acá. Ojalá que no me haya dejado nada. Por acá. Perfecto, ¿eh? Otro por acá. Muy bien, muy bien, ¿eh? Un secreto es revelado. Esto es interesantísimo. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Un secreto por la derecha. Perfecto. Uno por la derecha nada más. Joder. Por la derecha otra vez. Joder. Dos caminos. Dos caminos nuevamente. Ok. Vamos ahora por la izquierda. Se abrió algo. Vamos por la derecha. A ver. Perfecto. No se abrió por la derecha. Seguimos por la izquierda. No se abrió más nada. Seguimos por acá. Un secreto es revelado. Se abrió algo por acá. Dos caminos otra vez. Joder. Dos caminos. Izquierda primero. Se abrió algo. Vamos a probar la derecha. A ver. Se abrió un camino por la derecha. Aquí estamos los dos caminos con sus respectivos caminos abiertos. Ahora voy acá para no perderme. Un secreto es revelado. Se siguió abriendo por la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Estamos acá. Vamos a ver si se sigue abriendo por... Joder. Joder. Ya va. Que me confundí. Me confundí. A ver. Me confundí. A ver. Por la izquierda se abrió uno ya. ¿No? Se abrió uno ya. Y vamos a ver si se abre otro. Se abre otro, por supuesto. Por la derecha se abrió uno. Y vamos a ver si se abre otro. Se abre otro. Se abren doce. Ok. Estamos acá. Hay que recordar dónde era la bifurcación. ¿Cómo puedo recordar dónde es la bifurcación? Si hubiese una marca o algo. Puedo dejar unas marcas acá de... Vamos a dejar esas marcas a ver si se quedan allí. Vamos por la derecha. El secreto es revelado. Creo que no quedó más nada por acá. Por la derecha. El secreto es revelado. Seguimos avanzando por la derecha. Y no hay más nada. Por la derecha no hay más nada. Ah, no. Sí, sí hay. Sigue habiendo. Joder. Si llegamos a una bifurcación de dos, nos regresamos. Joder. Grande. Holy crap. Llegamos a una bifurcación de doce. Vamos a marcar. No, estamos gastando esta arma. Deberíamos gastarnos la... Machine Pistol. Ok. Vamos a regresarnos. Tu, 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 tu. Por el otro lado. Hasta llegar a la bifurcación de dos. Para revisar el otro lado y descartar, eh. Ajá. Creo que esta era la parte. Poderse marca, pero... Creo que van desapareciendo las marcas. No sé. No sé. Bueno, vamos a seguir por acá. Aquí habíamos avanzado por acá. Y vamos a ver si llegamos a una bifurcación de dos por acá. Ah, no, se acabó. Se acabó, eh. Bueno, está descartado este camino. No, no. Todavía sigue, joder. Sigue, sigue este camino, eh. El secreto es revelado. Sigue, sigue el camino, eh. Pero creo que es un camino sencillo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, seguimos por acá. Si es un camino sencillo, está bien. Bifurcación. Bueno, vamos a hacer algo. Esta bifurcación es distinta. Bueno, vamos a ver. Dejamos una bifurcación atrás. La de la derecha. Vamos a guardar. Creo que voy bien, eh. Vamos a guardar. Como dejamos la de la derecha, dejamos una segunda de la derecha. Vamos a seguir por la izquierda, eh. Vamos a seguir por la izquierda. Joder. Joder, no me jodas. Vamos a ir puro por la izquierda, eh. Llegamos a una habitación. Muy bien, a ver. Extra de vida, solamente esto había. Bueno, muy bien, muy bien. Dejamos una extra de vida por acá. Y nos dejamos varias por la... Eh... Todavía nos faltan demasiado secretos. No puede ser. No puede ser. ¿Qué mapa tan grande? ¿Quién ideó esto, eh? A ver. Bueno. Extra de vida, nos dejamos una por la... Derecha, esta, eh. Dejamos acá, eh. Vamos a guardar. Y vamos a la derecha. Sí. Ok. Ok. A ver, concentración, porque no me quiero olvidar de nada, eh. El secreto es revelado. Bien, bien. Uh. Ok. Camino sencillo, please. No lo compliquen más de lo que está este laberinto. Es totalmente un laberinto, eh. Y un tesorito, nada más. Un tesorito, bueno. Un tesorito, nada más. Pero bueno. Tenemos que conseguir todos los secretos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Bueno. Vamos a salir. Creo que no me haya dejado nada. Tan, 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 tan. Vamos a la bifurcación, eh. A la bifurcación veníamos porque habíamos agarrado la derecha. Así, ¿no? A ver. Nos habíamos metido por la derecha y ahora por la izquierda. Creo que venimos desde acá, eh. Realmente. Venimos desde acá porque nos estamos metiendo por la izquierda. Entonces seguimos por acá. Tan. La segunda bifurcación es esta. Ahora para la derecha, eh. Nos habíamos metido por la izquierda. ¿No? Aquí está la marca. Ahora vamos por la derecha. Un secreto es revelado. Recuerde que dejamos una de la derecha también, eh. Dejamos una de la derecha también. Está la marca, eh. Está la marca. Muy bien. Bueno, a ver. Dejado esa marca. Otro acá. Un secreto es revelado. Ok, ¿qué tenemos acá? Un secreto es revelado. Una copita. Una copita está bien, eh. Está bien. Una copita, una copita. Bueno, vamos a regresarnos hasta la marca. Hasta la marca que era esta, eh. Y ahora nos tenemos que regresar porque nos tenemos que llegar a la otra bifurcación que nos tenemos que encontrar a la derecha que nos faltó, eh. Tan, 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 tan. Entonces, ok, llegamos a la marca. Esta era la otra marca que habíamos dejado. Y guardamos. Vamos ahora sí a la derecha. Ya va. Y a la derecha había dos bifurcaciones, eh. Era esto, ¿no? Joder. Ya me confundí, eh. No, todavía no. Todavía no es por acá, eh. Todavía no hemos llegado. Porque habíamos venido por acá. No habíamos llegado a la bifurcación todavía. No sé por qué. La bifurcación es esta, eh. Esta es la bifurcación. Y ahora por la derecha. Ahora sí, ahora sí. Seguimos yendo por la derecha. Ahora sí, era por acá. Me confundí un poco. A ver. Ya está abierto. Por lo menos ya. Por lo tanto, ya está revisado, eh. Carluán. Ojalá no me esté regresando. Ojalá no me esté regresando. Please. Oh, God, God. No me esté regresando. Joder. No sé por dónde voy. Creo que me estoy regresando. Ah, era por acá. Muy bien. Esto era lo que nos faltaba. No, bien, bien, bien. Oh, shit. Perfecto. Llegamos a una puerta. Joder, faltan demasiados. 177 secretos demasiado. Otro extra de salud. Saltan demasiados secretos. En serio. La otra técnica es ir buscando de izquierda a derecha. Esta es otra técnica que utilicé yo hace mucho tiempo. Vamos a ver. Perfecto. Por acá. Secreto revelado. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Secreto revelado. Joder. Bien, bien. Si la mantienes simple, creo que está bien. Joder. Ah. Oh. Tu, 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 tu. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Bien, la mantiene simple, la mantiene simple. Vamos avanzando bien, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora no hay bifurcaciones. Ok, ok. Ok. Ok, seguimos por acá. Otro acá. Otro acá. Si no hay una salida por otro lado, para regresar se va a hacer un rollo. A ver. Bien, hasta ahora no ha habido bifurcaciones más. Joder, primera bifurcación, eh. Vamos a dejar una marca. Por si acaso, esta es la marca que vamos a dejar. Ok. Y de paso guardamos. Vamos a ver cuántos secretos nos faltan. Llevamos 89 y nos faltan. Joder. No lo puedo creer. A ver. Izquierda o derecha. Vamos por la izquierda primero. Vamos por la izquierda, eh. Secretos revelados. Izquierda. Izquierda. En la bifurcación dejamos. Y ahora vamos a ir siempre por la izquierda primero, eh. Dejando marca en la bifurcación, eh. Esto es revelado. Perfecto. Una puerta. Muy bien, muy bien, eh. A ver, voy a utilizar la técnica de las granadas con este enemigo. Lo que pasa es que a veces no sé para dónde tengo que ir, eh. Uy. A ver. A ver. Vamos a lanzarle granadas allí, eh. Acacemos a granadas, eh. Uy, 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 me cayó ahí, vi. A ver. Y la última granada, eh. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Vamos a guardar acá, eh. Vamos a guardar acá. ¿Hemos pegado bien? A ver, a ver, a ver. Sal de allí. ¿Está de un lado al otro? ¿Está de un lado al otro? Chuchu. Creo que está sangrando, eh. A ver, a ver. Vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar acá. Nada que lo elimin... Creo que lo eliminamos, no. Die monster. No sé si podemos eliminar a ese enemigo, eh. Pero ese enemigo lo eliminamos porque era el jefe final del... De la primera parte. Cincuenta de estas, a ver. ¡Holy shit! ¡Estás eliminado! ¡Uh! Tenía la gold key, nada más y nada menos. Joder, sí me costó una barbaridad este enemigo, eh. Me costó una barbaridad. A ver, seguimos. Vamos a regresar a donde estaba la parte... Bueno, y dejó una marca de sangre por todo. Joder, pero qué difícil este... Y fíjense que no podíamos irnos de este episodio sin haber eliminado a este enemigo porque, a juro, teníamos que conseguir la gold key, eh. Esto no era un secreto. Por secreto, este es el juego normal, eh. El juego normal. A ver. Por supuesto, vamos a ir por el... Mira, esta era en la parte derecha. Aunque no estaba la marca, eh. Bueno, esta parte derecha, que nos faltaba, eh. No, pero es que... Joder, es que creo que esta parte... Bueno, voy a guardar... Joder. Y esta parte no habíamos venido... Por esta parte, eh. Por esta bifurcación. Creo que no habíamos venido. Eh... Voy a marcar... Porque no estoy seguro si nos falte algo. Miren, miren. Es que... Esto está grande. Así lo que vamos a hacer es que vamos a ir de izquierda a derecha, eh. Vamos a ir viendo todo por la izquierda primero, eh. Todo por la izquierda y después nos vamos por la derecha. Para seguir buscando los secretos, eh. Pero por lo menos ya tenemos la Gold Key, eh. Eso sí, eh. Aquí. Por acá, por acá. Por lo menos ya tenemos la Gold Key. No hay nada aquí, eh. Técnica de la izquierda a la derecha. Bueno. No hay más nada acá. Creo que nos podemos ir regresando por esta parte porque no hay más nada, eh. Es muy raro que no haya nada allí. Hasta una bifurcación. Aquí está la bifurcación. No. Todavía no hay bifurcación. Ajá, aquí está la bifurcación. Vamos por este lado. Por la izquierda primero. Joder. Qué difícil este mapa, eh. No me lo esperaba, de verdad. Ese enemigo allí no me lo esperaba, eh. Y en este laberinto, pelear con este enemigo en este laberinto es... Y lo peor de todo es que si te acaba la munición, no sé cómo irás a hacer. Porque le lanzamos bastante granadas y... Y gastamos todas las granadas a pesar de todo. Y todavía nos falta un enemigo que enfrentar, eh. El de próximo nivel. Que creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Es muy probable, eh. Porque... Porque... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Miren, llegamos a una... Oh, todavía faltan... Ah, extra de salud. Quedamos con tres de salud, de paso, eh. Joder. Con tres de salud quedamos. Bueno, a regresarse. Y en el mapa no nos marca absolutamente nada, así que... Regresamos hasta la bifurcación. Ok, llegamos acá, eh. La bifurcación creo que era por acá, eh. Entonces, bueno, nos regresamos. Y había otra bifurcación por acá, eh. De esta bifurcación no recuerdo hacia dónde, eh. No recuerdo hacia dónde esta bifurcación, eh. Vamos a hacer algo. Salimos acá, eh. Voy a guardar porque voy a seguir... La línea de la... Del lado izquierdo, eh. A ver. Vamos a hacer algo. Salimos por acá. Vamos a ver primero, a ver si era por aquí donde estaba el jefe de nivel. Que creo que sí era. Creo que era por aquí donde estaba el jefe de nivel, eh. Efectivamente. Si era por acá, eh. Y por la derecha. Ok, nos regresamos por acá, entonces. Hasta otra bifurcación. Si no conseguimos nada, vamos a... Eh... Hacer la... Miren, miren, miren esto, eh. Miren esto. Lo que dijo el enemigo lleno de sangre todo. Por lo menos tenemos la gold key, eh. Por lo menos tenemos la gold key, eh. Que estaba bien escondida, eh. Y bueno, llegamos acá. Salimos por acá. Creo que sí. A la izquierda, ahora para la derecha, eh. Creo que es así. Vamos a ver. A ver. Está abierto esto, eh. Está abierto esto. Y otra bifurcación. No sé dónde voy, la verdad, eh. La verdad es que estoy muy perdido, eh. Ya me perdí completamente, eh. Ya me perdí completamente, totalmente. Me faltan un montón de secretos. Vamos a ver. Voy a cargar aquí una cosa, porque... Voy a meterme por acá, a ver. Aquí no era donde estaba el enemigo. Chum, 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 chum. Por este lado no es. Voy a marcar esto así. Se me acabaron todas las municiones. Todas. Ah, me queda... Una pistola. Pero bueno. ¿Dónde estaba el enemigo? Por acá, eh. Joder. Qué loco. Bueno. Voy a seguir aleatoriamente, porque... No sé dónde estoy, la verdad. Estoy muy, muy encerrado. 133 secretos. Y llevamos bastante descubiertos, eh. Voy a seguir aleatoriamente a ver dónde llego. Y si llego a un sitio, voy a seguir por la técnica de la izquierda, eh. Por la técnica de la izquierda. A ver. Es más. Lo que estoy saliendo, eh. Lo que voy a salir, voy a tener que volver a entrar por la técnica de la izquierda. Es una técnica que es fácil de utilizar, porque simplemente... Creo que ya salí, eh. Ya estoy saliendo. Vamos a volver a salir. Aunque no sé si entrar allí, eh. Vamos a ver. Estamos en la salida. Voy a guardar, porque ya tenemos la goal keep. Y ahora, vamos a entrar, pero con la técnica de la izquierda. Con la técnica de la izquierda, y... Bueno, buscamos todo y siempre por la izquierda, eh. Voy a utilizar la técnica de la izquierda, así. Porque ya está todo descubierto, eh. De la izquierda a la derecha. Tiene que ir de la izquierda a la derecha. Para poder, miren, miren, aquí ya llegamos, llegamos a esta parte. Perfecto, vamos descubriendo más secretos, muy bien, muy bien, muy bien, la técnica de la izquierda, muy bien, es una técnica rápida también, vamos allá, llegamos a una puerta extra de vida, muy bien. Vemos también las... y bueno, ya nos queda poco, pero todavía nos faltan muchos secretos todavía. Vamos allá. Cubrimos otra partecita más. Puro razonamiento espacial, pero ya estamos utilizando razonamiento matemático. Estamos haciendo más bien, muy bien, otra parte. Ok. Probando las bifurcaciones y todo. Bueno, estamos como ratón en un laberinto increíble. Increíble. Salimos por acá la bifurcación, seguimos por acá. Oh, miren, miren, justamente al lado de Verboten nos faltaba esta parte. Y bueno, vamos a salvar acá. Vamos a salvar, hemos avanzado bastante. Estábamos regresando y nos faltaba una parte por la derecha, efectivamente. Esto no tiene pele, amigos, no tiene pele. Esta técnica. No hay pele con esta técnica. Ahí vamos. Ahí vamos, eh. Ahí vamos. Cubriendo más secretos. Vamos allá. A ver. A ver. Ahí vamos, vamos. Ah, llegamos a la puerta. Y joder, espero de que no haya algo aquí. Bueno, extra de vida. Al final de cada una de estas cosas creo que lo que va a haber es una extra de vida. Pero bueno. Vamos ahora regresándonos por el mismo lado, pero tenemos que ir viendo por la pared, por supuesto. Bueno, amigos, estamos por acá. He conseguido otra parte del laberinto, eh. Vamos a ver. Voy a... Voy a... Estoy utilizando... Estoy utilizando la técnica de... Eh... Del contorno desde el lado izquierdo al lado derecho. Y bueno. Estoy un poquillo más... Bueno, para descubrir un poquillo más de secretos, eh. Porque es que no me quiero quedar así con este mapa así, eh. La verdad es que no, eh. Vamos descubriendo paredes acá. Y... Vamos allá. Y bueno. Todavía nos faltan algunos secretillos, pero cada vez menos, eh. Cada vez menos. Y creo que este video lo voy a acelerar, eh. Porque... Mira, mira donde estamos llegando, eh. Y nos falta un solo jefe de nivel. Un jefe de nivel, no. Un solo enemigo, la verdad. Nada más, eh. Bueno, llegamos acá. A ver. Pero vamos a ver bien. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y creo que ya nos toca regresarnos, eh. Vamos a regresarnos. Con la rica del contorno. Quiero que simplemente... Hay otro. Seguramente hay otro. Seguramente hay otro. Así que la técnica del contorno es un poquillo tediosa, la verdad. Mira, mira. Otro secreto por acá. Perfecto. Que nos faltaba. Por acá cerca están los secretos que nos faltan, eh. Ahí está. Vamos allá, eh. Allá. Otro acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por acá. Aquí estamos, eh. Llegamos a una puerta, eh. Otra puerta, eh. Dos puertas. Joder, eh. Joder. Y vamos a guardar, eh. Aquí estamos, eh. Llegamos a una puerta, eh. Y vamos a guardar, eh. Eh... Bueno, amigos. Estamos acá. Y vean lo que tenemos acá. Esto lo acabo de revisar ahorita. Tenemos un Esther X, eh. Esther X. Fabuloso. Cal Apogee Say Adwolf, eh. No sé qué significará esto. Después lo buscaré un poco en internet. Tenemos extra de salud. Pero aquí nos queda el último enemigo, amigos. Y este enemigo creo que sí no lo vamos a enfrentar. Así que... Un secreto es revelado y no lo vamos a eliminar. Así que... Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que... Bueno, lo vemos. Tratamos de... Llevarnos los... Eh... De acá. Para salir de este laberinto. Porque salir de este laberinto... Va a ser muy difícil. Miren, otro enemigo de esto, eh. Otro enemigo de esto. Y bueno, va a estar difícil que lo enfrentemos así como así, eh. Así que... Lo que vamos a hacer es que... A dispararle un poquillo allá. A ver si lo eliminamos. Aunque no creo, eh. ¡Holy shit! No podemos enfrentarlo. Está muy difícil aquí metido en este laberinto. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos. Vamos a irnos. Y bueno, amigos. Estamos en las afueras del laberinto. Y voy a dejar ese enemigo ahí. No lo voy a enfrentar. A menos de que salga, eh. Sí. Y eso ha sido bueno de que saliera, eh. Lo hemos enfrentado en la parte de afuera. Aunque no creo que tengamos suficientes armas. Así que, amigos. Yo creo que voy a dejar esto así. Y vámonos. Vimos el Ester X. Eh. Vimos, eh. Que habían dos enemigos. Creo que uno de los mapas más difíciles. De Brutal Wolfenstein. Y de Wolfenstein 3D. Así que, bueno. Vamos a dar por terminado este episodio. Joder. Es... De verdad que llevamos bastante tiempo. Y vamos a dejarlo por acá. Y bueno. Quedó ese enemigo allí, amigos. Lo dejamos allí. Episodio 12. Y bueno. Aquí el Ratio 98. Hemos gastado casi toda la munición. Lo dejamos por aquí, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo vídeo. En el próximo episodio de Brutal Wolfenstein. Hasta luego. Hasta luego.